Música Reflejar esa felicidad que es ser el primer campucero, pero también que la gente conozca que Campus Party es una fiesta, es un ambiente de entretenimiento, pero lo más importante es que en Campus Party también puedes emprender, puedes hacer realidad tu sueño, o puedes encontrar esos socios estratégicos que en un futuro sean los socios de tu empresa. El proyecto es Plataforma Learning, la plataforma Learning es un videojuego totalmente apegado al temario de la SEP, en donde lo que hacemos es transformar los libros de la SEP en videojuegos precisamente, y también lo que estamos haciendo es monitorearlo. Esta plataforma surgió justamente hace un año en Campus Party, yo llegué como campucero con una idea, participé, fui finalista, no gané, cabe resaltarlo, pero a raíz de eso fue acelerado en Campus Party. Eric Cardaña fue mi mentor y lo sigue siendo, un gran amigo, y eso me catapultó realmente, un proyecto que llevaba tres años sin ver la luz, gracias a Campus Party fue que se hizo realidad. Entonces, es lo que vamos a presentar, es este proyecto ya a las 8 de la noche, más que un proyecto como caso de éxito, porque lo que queremos es que la gente sepa que pueden venir aquí, contar sus proyectos y que pueden tener un final feliz. El año pasado fue una experiencia agradable, es un entorno que nunca me imaginé, fue la primera vez que había venido, por algunas circunstancias, nunca había podido asistir cuando fue en el DF, yo vengo de Puebla, estaba súper cerca, entonces me llenó de satisfacción el no asistir yo, sino que fuera invitado hace un año. Y la experiencia es increíble, lo que comentaba hace rato con otras personas es que tú como ponente te dan ciertos privilegios, hotel, avión, cosas así. Sin embargo, yo decidí vivir la experiencia campusera, entonces estoy viviendo en camping, no me dejan dormir por el ruido que hacen, pero está bien, lo acepto, la regadera, o sea, vivir realmente la experiencia y no quiero ser un ponente donde llego, platico y me voy. Me viene en carro, no me viene en avión, entonces me viene con mi grupo de amigos y lo que quiero hacer es vivir esta experiencia como campusero, lejos de como ponente.